Hola mis chicanos, feliz lunes y como me preguntaron sobre mi rutina de belleza y hemos tenido tantos comentarios con el video que hice sobre los protectores solares, primero que nada gracias por estar aquí y te dejo también en ese video de los protectores solares el enlace o link para que puedas comprar los productos de protector solar. También voy a empezar a hacer estos videos en inglés para tener a las dos audiencias, la gente que habla inglés y la gente que habla español y hoy vamos a pasar por una rutina de belleza que hago diario ya que estamos empezando la semana y te voy a enseñar dos maravillas que tengo aquí, dos varitas mágicas que utilizo para mi rutina de belleza diaria y te voy a enseñar cuál es la diferencia entre cada una de ellas. Como podrás ver tengo en mi cara varios puntos, esto no tiene nada que ver con esto porque la dermatólogo me quemó unas células precancerígenas que me han salido aquí en la frente. Como siempre te digo es importante que vayas al médico a hacer tu chequeo anual, una vez al año anualmente voy o cada seis meses porque soy muy blanca a que me chequeen cualquier tipo de punto. Por más natural, orgánica y latina que soy tengo siempre que tener en cuenta la condición de mi familia en la piel, así que te aconsejo que también vayas al dermatólogo y para tu rutina diaria vamos a empezar. Esto que tú ves aquí, vamos a empezar con esta, por supuesto tienes que tener la cara limpia como la tengo yo, no tengo nada, me acabo de limpiar la cara. Antes de cualquier método que puedas utilizar de moisturizer o cualquier crema, esto que tú ves aquí es una varita que tiene needles, es decir, tiene pequeñas, pequeñas agujitas, agujitas que vas a pasar por tu piel. ¿Por qué? Porque con el pollution, la contaminación, todo, la piel está totalmente a veces tapada por el sucio del maquillaje y uno, aunque la limpies, esos poros quedan cerraditos y a veces gastamos mucho dinero en las cremas y en los moisturizers y en los serums y no dejamos que la piel, que la piel penetre. ¿Qué pasa con esto? Esto va a ser una pequeña, como una erosión, como una pequeña, un scrubbing un poquito más profundo en la piel y así vas a hacer que eso penetre. Lo primero que tengo que hacer es que aquí tengo agua oxigenada y con el agua oxigenada, como verán acá, déjame quitar esto de por acá, vamos a desinfectar. Siempre desinfecto con agua oxigenada antes de volver a pasármelo por la piel porque uno nunca sabe y aparte de de esa manera cualquier rótico que tengas, cualquier apertura, siempre estás desinfectada la cara. ¿Qué vamos a hacer con esto? Es muy fácil, tienes que buscarlo de 0.5, después que termine esto voy a compartir contigo el enlace para que lo puedas comprar directamente y simplemente vamos a pasar por la cara. Siempre con movimientos ascendentes, antes se tenía la convicción de que no tenías que masajear la cara, ahora ya hemos comprobado que sí, todo por donde vas a poner tu serum o crema. Antes yo no podía ni soportar eso, yo también me lo hago en el cuello, tienes que tener cuidado porque el cuello es muchísimo más delicado. También, por donde vas a aplicar la crema. En algunos lugares puedes hacer más presión que en otros. Ya te voy a decir donde consigo este rodillo, ya te voy a decir, ya si te voy a compartir también un enlace. Aquí hoy no lo voy a hacer porque como la médico me quemó eso, no quiero hacerlo por donde tengo ya esas costras, porque eso se va oscureciendo con lo que me quemaron y después esa mancha desaparece. El área de los ojos también, delicadamente, donde tienes esas arruguitas, te lo vas aplicando. Aquí siempre me gusta en el área de la cara donde hace la marca para que no tengas esta flacidez. Es importante también ejercitar la cara. Esto es de Titanium. Estos están hechos de Titanium. Moverás, dan vuelta. Una vez que ya tengas eso hecho, fíjate que te empieza como a picar un poquito la cara, vas a aplicar entonces tu serum protector de vitamina C. Voy a compartir después un video solamente de qué tipo de vitamina C debe utilizar. Simplemente aplicas la vitamina C por todo el rostro. Cuando ya tengas la vitamina C puesta, también la hago siempre en las manos. Importante, en las manos, que siempre las dejamos para último. Esta marita mágica que ustedes ven aquí, que es rosada, yo me la compré rosada, vibra. Fíjense. No sé si lo pueden escuchar. Esta varita mágica entonces es para que el producto termine de penetrar. También haces un pequeño masaje en toda la zona del rostro para definir. Suena como una plancha, ¿verdad? Hola Norma, ¿cómo estás? Hola Katy, hola Linda. Ya les voy a responder sus preguntas. Ok, vamos a masajear hasta que eso esté totalmente absorbido en la piel. Yo también tengo piel seca, así que yo siempre tengo que tratar de hacer más presión, aunque mi piel ahí mismo lo absorbe. Estas arruguitas de por acá. Entonces, como verás, no sé si te das cuenta, que ya con esto y esto, la piel absorbe totalmente, no tengo nada, fíjense, no tengo ningún brillo en la piel. Así que la piel absorbe totalmente el serum de vitamina C. Después de esto, puedes aplicar tu moisturizer y, por supuesto, como les comenté aquí, el Sun Shield, que el mío es de 50. Siempre aplico el de 50. Ya les dejé el enlace en el otro video que quiero que veas. Este mío tiene un poquito de Tinted Moisturizer. Es natural y normal que la piel se enrojezca un poco. La vitamina C siempre te hace un boost en la piel. Por supuesto, en las manchitas estas tengo que proteger. Y hoy estoy utilizando también un cap, un gorrito, durante todo el día porque necesito, de una u otra manera, proteger mi piel. Y, voilà, por supuesto, tengo otro cremero que tengo mecho en los ojos. Tengo diferentes barritas que son también para lo que es los ojos. Otro día me puedo echar acá. Este también tiene protector solar. Así que ya yo estoy lista para irme a hacer mis cosas en el día y mi rutina de belleza ya está lista para aplicar entonces maquillaje. Recuerden, estas dos. Voy a compartir también con ustedes qué se hace, cómo se hace. Aquí en este video lo puedes compartir. Y también voy a compartir los enlaces para que lo puedas comprar si quieres. Yo los compré en Amazon, así que son de muy buen precio. Pero te voy a dar la marca y todo porque hay algunas marcas que no son tan buenas. Las quiero mucho, mis chicanos. Les espero les haya gustado este avance de belleza este lunes. Comenten, comenten aquí, por favor, para que yo les pueda mandar los enlaces. Gracias por estar. Recuerden de visitar chicanol.com y compartir la página. Bye, bye.